saludo mi gente a Luis Rodríguez Díaz Lauro, welcome back to the channel en esta ocasión voy a estar haciendo un video bien sencillo, esto es un Ford Focus del 2013, ok, y lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar tener la luz del TPMS, la luz del aire de la goma que estaba prendida y le voy a enseñar como como resetear la luz y como hacer que aprenda que resete los sensores otra vez, ok, y es bien fácil hacerlo, ok, es un procedimiento bien fácil, ok, quédense hasta el final para que vea voy a hacer las cuatro gomas y le voy a enseñar como el mismo carro le dice que cantidad de aire debe tener el carro, ok, ya ustedes saben, les voy a dejar aquí mis redes sociales por si me quieren seguir en Facebook o en Instagram, me pueden ir a Instagram y a Facebook y darle follow y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud me pueden mandar un mensaje por Instagram o me pueden comentar aquí en la caja de comentarios, ok, si eres nuevo en este canal no te has suscrito, te invito a que te suscribas, dale like al video y comparte el video, ok, ustedes saben, vamos a meter mano ok, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la goma es como si está un poco vacía ponerle por lo menos una 40 de 40 libras de 40 a 42 libras que tengo que pase de 40 libras, ok, 41 a 42 libras a cada goma, ok, ya yo lo hice, yo le puse 40 libras a cada goma, ok, si está un poquito más bajita de 40, posiblemente no le haga el procedimiento, ok, así que asegurarse de que las cuatro gomas tengan por lo menos 40 libras, ok, y una vez a esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente, una vez ya nos aseguramos que las cuatro gomas tengan por lo menos 40 libras, venimos al carro y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la llave en la inición, ok, cogemos la llave y la ponemos como que lo vamos a prender pero no le damos a prender, ok, que prendan todas las luces, una vez tenga todas las luces prendidas le vamos a dar aquí rápidamente seis veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahí el carro va a pitar y lo que le dice aquí en el tablero, la goma izquierda del lado del frente, train left, tire, front tire, ok, train left, front tire, la goma izquierda del frente, lo que vamos a hacer es sacarle aire a la goma izquierda del frente hasta que, hasta que el carro le dé la señal de que ya está bien, va a pitar, ok, y como pueden ver también la luz del TPMS que está pestañeando, ok, entonces vamos, le voy a sacar aire ahora a la goma del frente del lado izquierdo, ok, y lo que voy a hacer es que voy a empezar a sacarle aire, ok, voy a sacar aire, como pueden ver ya le había puesto más de 40 libras, entonces vamos a empezar a sacar aire, chequea ya ahí pito, ok, ahí tocó la bocina diciendo que ya esa goma está bien, y que dice ahora, ahora dice, right, ahora dice que vaya a la goma derecha del frente, ahora voy a la goma derecha del frente, quédate ahí, cuando le saque aire va a pitar diciendo que ya la goma está ready, ahí pito, ok, ahí pito diciéndome que esa goma quedó bien, ahora dice, ahora dice la right rear, ok, la del lado derecho de atrás, esa es la que voy a hacer ahora, ok, ahí pito, ahí pito, ya está ready, ahora dice left rear, la del lado izquierdo de atrás, ahí pito, ahí pito, y ahí dice que el training se completó, ya ahí registró las cuatro gomas, la luz del TPMS se apagó, ya dejó de flashar, y ya dice que el training se completa, le quita la llave, ya la luz se apagó, y ya estamos ready, ok mi gente, como pudieron ver, algo bien sencillo, bien fácil de hacer, cualquiera puede hacerlo, como le expliqué, subir las gomas a 40 libras, hacer el procedimiento, poner la luz, darle seis veces a las luces de emergencia, de hazard, y ahí va a darle una confirmación con la bocina, y después le va a decir cada goma que la vaya haciendo, hasta que haga las cuatro gomas, y ahí se completa el learning procedure, o sea, va a registrar las cuatro gomas con el aire que lleva, así que nada, espero que les haya gustado el video, mi nombre es David Rodríguez, di al lado. Gracias. Gracias.